En realidad creo que me llevaría a todo mi equipo, a todo mi equipo a convivir, a hacer algo juntos, que podamos olvidarnos un ratito de repente de toda la competencia. Es que yo les tengo mucho cariño, entonces pensar en una sola persona se me hace bien complicado y me llevaría a todo mi equipo e invitaría a un par del equipo rojo. Obviamente, por regalar, como Jorge, regalaría algo a Mónica, obviamente. A ella le regalaría mil cosas, o sea que no... es como aparte, yo con ella es un mundo aparte. Le regalaría mis piernas a Kevin. Ay Gio, yo le regalaría... Ay, algo como para que se ría de vez en cuando, pero una risa natural, ¿sabes? No algo así tan forzado de... Wow, la verdad es que yo creo que yo le regalaría a todos los competidores y a los presentadores y a varios de producción un fin de semana. Es un hotel para relajarnos, para disfrutar, para unirnos todavía más. Creo que todos nos lo merecemos. Exacto, mi gente de contenido. Un disfraz de payaso Andrés. Le regalaría a Catiana una medalla, por ser una buena niña. Es que se ha vuelto como... es una buena amiga, pues una buena compañera, muy solidaria con los demás. Le compraría un payasito a Andrés, un payasito, para que se lo lleve con él todos los días. Le regalaría el desodorante a toda esta gente que huele ni onda y que no se ve ni después de cada práctica. A Emilio, un filtro, para que piense las cosas antes de hablar. Hola. Hola, creo que si eres acreedora. No, yo creo que la comida es algo que a todos nos gusta y poner como una mezcla con muchos snacks y cosas autóctonas del momento y de la época, como el pavo, como el panetón. Pues, no sé, sería un indoletario para todos. Yo le regalaría a Mónica Bayarín, porque ella es como una madre para nosotros. Hay dos personas que yo creo que son las dos personas que han estado conmigo aquí en el principio y que le regalaría un pedacito de mi mundo a cada una de esas dos personas. Estas personas son Kevin, que ha sido mi hermano, una gran persona de mí. Y Monique, que siempre han sido las dos personas más llegadas a mí y le regalaría un pedacito de mi mundo. La nariz es el tamaño de payaso. Ultra esponjada. Así. Para ponérsela en toda esa cara así. Ahí, a lo rojo. Actualmente, a traerme de la misma un pedacito de mí, pero... No me encanta. Llega.